Una de las principales demandas que tienen los jóvenes es precisamente el empleo, por eso hemos estado trabajando con la Secretaría del Trabajo y también el Servicio Nacional del Empleo, precisamente para poder ir a los jóvenes y darles mejores y mayores oportunidades. En estas ferias del empleo se ha trabajado con diferentes empresas en donde se les va a ofertar diferentes tipos de vacantes, ya sea de medio tiempo o de tiempo completo, también hay vacantes formales, como son gerenciales, etc. ¿Cuántos jóvenes en estos momentos están necesitando empleo? ¿Cómo romper esta dificultad que es el tema de tener ya antigüedad o de tener ya experiencia laboral cuando se va saliendo? Bueno, aquí yo creo que es algo bien importante, es una responsabilidad compartida, es algo que también le corresponde a la ciudadanía, es algo que le corresponde también a los empresarios, el hecho de que le den la oportunidad a los jóvenes, porque luego también a veces se les complica porque no tienen la experiencia, pero yo les pregunto, ¿cómo podemos adquirir la experiencia si no se nos da la oportunidad? Yo creo que en algún momento todos hemos vivido alguna situación similar, entonces es muy importante invitar a la ciudadanía, a los empresarios, a que les den la oportunidad a los jóvenes de tener un empleo formal. ¡Gracias! ¡Gracias!